¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Anime Reborn en el canal. Este les traigo un showcase que, pues, yo la neta no quería subir, pero, pues, la banda me ha pedido, que es sobre el Tanjiro, unidad exclusiva que nos dieron en el juego. ¿Por qué no lo quería subir? Bueno, porque, la verdad, la mayoría de las personas no lo consiguió y, pues, no, a muchos les va a servir, sinceramente, este video, ya que ya no se puede conseguir, banda. Es una unidad que ya no puedes obtener. La única manera de poder conseguirlo era que tú hubieras entrado al servidor de Discord oficial. Cuando el juego apenas estaba en desarrollo, esto fue más o menos como en marzo de este año, o sea, hace varios meses. Y ahí nos pasaron su grupo de Roblox en Anime Reborn, que cualquiera se puede unir, pero solamente las primeras 10.000 personas que entraban al grupo, bueno, tenían la posibilidad de obtener este personaje. Para poder obtenerlo, aún hay gente que lo está obteniendo. Tienes que tener este rol que está por acá, que se llama Early Bird. De hecho, son 11.000 personas, bueno, más de 11.000 personas, y solamente a estas personas se les dieron. Eran las primeras 10.000 personas y las demás que regalaron. Regalaron todavía más de 1.000 lugares, pues, para que más gente lo obtuviera, ¿no? Entonces, si eres alguno de los que tienen en el grupo como tal un ranking que se llama Early Bird, bueno, tú puedes tener el Tanjiro. Si no lo tienes, pues, lamentablemente ya no lo conseguiste, banda, si en el momento en el que tú entras al grupo te aparece aquí como member, pues, quiere decir que, pues, simplemente eres miembro del grupo. Y claro, otra forma de obtenerlo es que seas creador de contenido. En este momento somos 285 creadores de contenido, y a todos nosotros no lo dieron, pues, para ayudar a la comunidad, más que nada hacer videos y traerles la información. Así que ya estamos aquí, yo lo tengo a nivel 50. En este caso lo he utilizado mucho. Tenemos estas estadísticas, no le he mejorado a las stats. Y para poder reclamarlo, si es que tienes alguno de esos roles, pues, vienes aquí, hablas con el dueño del juego. Este es Mosking, es el creador de Animal Reborn, y te da la recompensa, te da como tal el personaje. Les repito, ya no se puede obtener, ya no lo puedes conseguir. Si es que no tienes ninguno de esos roles en el grupo, si no eres early bird, si no eres creador de contenido, lamentablemente ya no lo vas a obtener. Aún así, vamos a probarlo, vamos a ver si te cae sus efectos, y claro, lo que puede hacer por nosotros en el mapa, esta unidad exclusiva, ya que al parecer es la única tropa exclusiva que existe actualmente en Animal Reborn. Ya estando por acá, era un infinito, vemos que la unidad comienza defendiendo con un daño inicial de 257. No mucho daño, pero al final de cuentas está bien. Rango 19 atacando cada 4 segundos. La unidad está defendiendo con una OE lineal, y tengo que decir, si los banditas de todas las unidades con las que yo he jugado, este es uno de los mejores para empezar. En el momento en el que lo colocas en el mapa es multihit, está dejando quemadura, está dejando daño elemental, o sea que sirve para romper escudos, para atender generación, y pues la verdad es que con uno solo, ha defendido incluso mejor que unidades secretas. Claro, solamente para iniciar. Si tú estás jugando en infinito, si estás jugando ya oleadas muy altas, pues puede ser que no sea muy fuerte, ya que como tal, pues la unidad no es tan fuerte, pero al inicio sí te ayuda mucho, sí te va a acarrear en caso de que lo tengas. Tenemos estas estadísticas, A en daño, S- en spa, y ya menos en rango, no son las mejores, obviamente tú le puedes sacar mejores stats. Un encantamiento de fuego, y la unidad solamente es terrestre, banditas, solamente es una tropa terrestre. No entiendo muy bien a qué se refiere con esto del 5%, ¿tendrá un 5% de daño crítico? ¿O algo así? Esto no lo había visto, no lo había checado en otras tropas. Supongo que tendríamos un 5% de daño crítico. Además de que yo tengo una trade que se llama Archer, que le aumenta un poquito más el rango. Vamos a darle la primera mejora, que lo deja con daño de 378, 20 de rango, atacando cada 5.4 segundos. En la siguiente un nuevo ataque, aquí continúa el AOE lineal. Tenemos un daño de 500, rango de 22, atacando cada 5.4 segundos. Como es de 4 placement, pues Miracle no sería la mejor trade, pero aún así si le sale, pues no está mal. Tenemos la siguiente mejora, que lo deja con daño de 666, rango de 22, atacando cada 5 segundos. Les digo, no es tan fuerte, o sea, llevábamos varias mejoras que no llegaron ni a los 1000 de daño, pero por el daño elemental, supongo que compensa. La siguiente mejora, la deja con daño de 900, rango de 26, atacando cada 4.5 segundos, y en la siguiente un daño de 1280. Ya en la mejora 5, llegamos a los 1000 de daño, 28 de rango, atacando cada 4.5 segundos, la siguiente mejor daño de 1500, 28 de rango, igual atacando cada 5 segundos, y en la siguiente un nuevo ataque que se llama La Danza del Dios del Fuego. Mejorado, tenemos una AOE lineal muy grande, muy buen rango de 34, atacando cada 5.4 segundos, con daño de 1660. Esto es ya maxiado, la unidad maxiana sería lo que tenemos. 1660, se dan cuenta, realmente no es tanto, 1660 por 4, tendríamos un daño de 6640 entre los 4, pero no es mucho, realmente muchas tropas hacen mucho más daño, pero lo interesante de esta tropa, obviamente, es su daño elemental, su quemadura, no tiene ninguna pasiva, ni tampoco tiene evolución, esta es una unidad con una rareza, que solamente él tiene, que es exclusiva, es la única tropa exclusiva actualmente, pero no va a ser la única, ni va a ser la última. Va a haber más tropas exclusivas más adelante, no se preocupen, va a haber forma de que consigan otras unidades, yo esperaría que algún día, metieran una manera de poder conseguir a Tanjiro, estaría bastante bien, para que todos lo pudieran obtener, y si no es así, bueno, al menos ya saben lo que hace, y lo que tenemos, y por qué lo recomiendan tanto, solamente como para iniciar, es meta historia, por lo barato que está, por lo rápido que es, bueno, por el daño que puede llegar a tener, no es tanto, pero así que te ayuda a defender, pues más que nada, esto sería lo que hace esta tropa, con esas stats bandita, déjenme en los comentarios, si ustedes lo tienen, si lo consiguieron, si es que quieren conseguirlo, yo sí he preguntado, que si va a existir alguna forma, de poder obtenerlo, hay una versión Shiny, que es cuando es un demonio, y la verdad, se ve también bastante loca, recuerden que todas las tropas, tienen su versión Shiny, y en caso de que todavía, no lo hayas canjeado, no lo hayas canjeado del grupo, si es que tienes el rol, de acceso anticipado, y el rol de creador de contenido, pues hay una posibilidad por ahí, de que te salga Shiny, ojalá que sea así, muchísimas gracias por ver el videito bandano, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita, nos vemos en un próximo video, tomen aguita, adiós.